Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca, bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía, júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro, si no lo buscas lo encuentro, júrame no sé qué pueda pasar. Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos, juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la enciendas tú. Rózame la vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Cierra las salidas, voy a darte un beso que juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sabios. Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, en torno a nosotros iré. Tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, en torno a nosotros iré. Tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Sueña de tu boca y tu maestría al besarme a foca. Se está rompiendo el hielo y en realidad mi mente es llegar al cielo. Me vuelas al cielo, me mueves el suelo. Y yo esperando después de este festival de besos, tal vez me digas te quiero. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, en torno a nosotros iré. Tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, en torno a nosotros iré. Tu boca a la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, en torno a nosotros iré. No digas que no te lo dije, tu boca a la mía elige. Bésame espectacular, bésame a su ahora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Bésame espectacular, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Bésame sensacional, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Me gustaron los corricos a los de la cantela, lo que reparten la gozadera. Vengo moderno con algo de la vieja escuela. W, tú no te quedes afuera. Bésame sensacional, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Bésame sensacional, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Bésame sensacional, bésame sensacional, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas.